1.397 millones de un total de 7 instituciones educativas que vamos a intervenir para una inversión cercana a los 6.000 millones. El Paulón va a tener la mayor inversión de este primer paquete de remodelaciones que estamos ya terminando para publicar en el SECOP. Tenemos los diseños fase 3 y vamos a realizar, infraestructura va a realizar un proceso de licitación pública que se estará informando oportunamente en los próximos días para que a diciembre de 2018 podamos tener esta institución ya remodelada y el año entrante iniciar en una sede realmente transformada y con una dotación también muy importante que mejore los ambientes para el aprendizaje. Aquí está cumpliendo la administración del ingeniero Rodolfo Hernández en su plan de gobierno, en el plan de desarrollo y además intervenciones de calidad estéticamente muy bellas que van a generar un símbolo alrededor de la educación de la ciudad.